Música Los municipios de Nueva Concepción y puertos a sucede en Cuintla están siendo afectados por un sistema de baja presión en el Pacífico que ha ocasionado ya inundaciones en algunas comunidades De esta cuenta se reporta ya que en el municipio de Nueva Concepción se reportan 7 comunidades afectadas esto a consecuencia de la crecida de río Coyolate que afectó la borda en Aldea Santa Odilia De igual forma en el puerto San José debido al colapso del sistema de drenaje ha causado que tanto el casco urbano como las comunidades de Peñate El Cerrito y Manglares encuentren sus calles anegadas esto a consecuencia de que ya se ha colapsado el sistema de drenaje por la falta de mantenimiento Pedro Morales, delegado de la Conred de Escuintla informó que han decretado alerta naranja departamental debido a este temporal de lluvia que se tiene programado 24 horas más Agregó también que el programa de alimentos mundial así como el MAGA están dando ya alimentos en las comunidades afectadas de Nueva Concepción sin embargo hasta este momento no se reporta ninguna persona afectada y no ha sido necesario habilitar albergues por lo que las familias continúan en sus residencias informó Carlos Paredes para PrensaLibre.com Gracias. 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 Gracias.